Es este taquero que ya se hizo muy famoso, pero no por sus tacos, ni por la velocidad con lo que lo sirve, sino, vean nada más cómo exprime el trapeador arriba del comalito, miren nada más. ¡Ay, qué bonito! Para que se seque rápido el trapeador. Y todavía saluda cuando cacha que lo están viendo, miren nada más qué rico. ¿Qué está pasando allá? ¿Qué está pasando allá? Se está vomitando. A ver otra vez pongálo. Miren nada más. ¡Qué bonito! Fíjate los pelos ahí. Yo sé de otro que hace cosas peores. A mí me dan muchas ganas también, por eso no... ¡Qué padre, ¿no? Fíjate el pelo así. Yo también estoy teniendo ganas de vomitar. Se mueren todas las bacterias a las que más... Exacto, ya le echa limón y ya... Limón, tequila y se mueren todas las bacterias. Exacto. Y eso es lo que vemos. Lo que no sabemos es que son tacos de bacterias. Eso es la cosa. Son originales. Eso es lo que ya cachamos. Ahora lo que no hemos cachado. No, de lo que no... Porque no es solo así en esas taquerías. Déjeme decirle que adentro de los restaurantes también, en las cocinas... Sí, claro. A mí me tocaron unos momentos cuando estudié hotelería bien bonitos, bien bonitos de convivir. Las cocinas, cenas de ratas. Así, un helado. Donde estaba la cosa de los helados, así un nidito de ratas, así se atoró la máquina de helados. La abren y así como 15 ratitas. Con sus heladitas, qué ternura. Sí, entonces sacaron el helado así, lo echaron en una coveta y volvieron a servir así. Y no crean que en un señor restaurante. Pero bueno, ustedes sigan comiendo con calma. Con calma, usted disfrútenlo. Para eso lleven sus probióticos.